Edwin, sentinando el sentado luego de toda una vida jugando con un equipo representativo de Puerto Plata, hoy te toca la oportunidad de visitar el Pago Rafael González, con un uniforme diferente a lo que es Puerto Plata, Marineros, donde tú llegaste al ganancio nacional, ¿qué se siente? Bueno mira, tú sabes que son muchos sentimientos encontrados, es difícil enfocar esa situación, ya dentro de mi carrera toda mi vida, jugando con un equipo y vení ahora a jugar en contra de mi equipo, ¿entiendes? Pero tú sabes, esto es una remisión y esto es un trabajo y gracias a Dios yo no bendice cada día más por eso, y ellos tomando su decisión, hizo ser respeto a este equipo de ellos, ellos hacen lo que yo quería con ese equipo, y nada, para ellos, para mí una bendición y para ellos también una bendición, porque ellos encontraron el resultado que ellos querían en ese cambio, y espero que les siga yendo bien, y a mí también. Perlín, ya jugaste contra él, ¿qué se sintió en ese momento, cuando saliste a cancha, en cañero, en cada huracán de la parte, en ese sábado? Bueno, me gustaría que cuando te lo llegaste a pedir toda nuestra entrevista, se sientes feo, lo primero que tú sentías, con un sentimiento bien profundo, no es feo, ese día no tenía que decidir a entrenar, a hacer un análisis de los empleados, a hacer un partido, pero siempre he tocado, siempre sabiendo lo que tú debes hacer, lo que tú tienes que trabajar a hacer, y gracias a Dios salí, y pudimos obtener la victoria, y pudimos obtener el nuevo juego que yo quería tener, y se ha votado nuevo en un punto, y bien, no sé. Ya tomando en cuenta que tú eres una liga profesional, donde llegan los intereses de clubista y que se van a lado, ¿qué vas a sentir que me encuentre esta noche, cuando salga a cancha, y vea la grada diferente, en el caso de Puerto Plata, todo el mundo, en el caso de la cancha de Minapal, todo el mundo está esperando ese juego, que está en el área de Puerto Plata? ¿Qué te vas a sentir esta noche, cuando estuve en Cartagena, con un informe más o menos diferente, al que dice Huracán de la Paz? Bueno, mira, yo pienso que, que la verdad, lo que le veo a los que llegue el momento, que llegue la hora de juego, no puedo decir, porque si yo no pienso pensar en eso, voy a salir a hacer un partido, o sea, tengo que saber, que se me concentraba, hacer lo que tengo que hacer, que darle el partido que mis compañeros quieren que yo le dé, que mis jugadores, mis jugadores como de Panacicada, que normalmente esperando, que realmente yo que todo salga bien, y que yo me llego al principio del ejercicio. Ya en la parte profesional, ¿qué diferencia ve jugar con un equipo, con otro juego? Tú no tienes la presión de tus amigos, la presión de tu familia, cuando tú fallas en el juego, y llegas a la casa, está todo el mundo esperando, está en frente del juego, a tú estar jugando, no solamente con el sentimiento, ya tú estás jugando como un jugador profesional. ¿Cómo tú ves ahora esa diferencia, que por primera vez en República Dominicana todo está bien? Bueno, mira, eso es lo sencillo, es lo normal, ¿verdad? Ahora tengo menos presión, como tú dices, pero la vez más presión, porque yo en una ciudad donde no es mía, en una ciudad donde estoy capitán, donde no conozco a nadie, y tengo que ver 100% mío cada vez que salgo a la cancha, porque hay muchos jugadores, hay muchos atletas que no están en el equipo, y hay muchos fanáticos que nos van a dar el cobleón, porque se sienten mal de una manera u otra, porque me nombraron capitán, y eso es un compromiso muy fuerte que tengo, y por eso trato de darle un serpuesto de 100%. ¿Qué mensaje tú le envías a esa comunicada de baloncesto, no solamente de Puerto Plata, a nivel nacional, que ya están viendo la Liga Nacional de Baloncesto como un negocio? No está Kevin, no está Mare, no va a estar con los metros de Santiago, Juan Carlos Ortega fue dejado libre por los canes, lamentablemente no está en el baloncesto nacional. Ya en Puerto Plata, tú ya está viendo la LNB como un negocio, ¿qué mensaje tú le envías a esa comunicada de baloncesto? Bueno, porque yo tengo que estar de Rafael González, que es todo un negocio, como tú lo acabas de decir, y uno se va por su mejoría, donde sea, no fue mi caso, que era el hecho de que me fui, pero me fui, o sea, no me fui, me fueron, como dicen aquí. Pero nada, me siento súper contento, súper bien por el trato que me está mandando ya Romano, y nada, como te dije, esta noche esperando que todo me se haga bien y dar un buen espectáculo. ¿Cuál es lo que te dijeron, Kevin? ¿Dónde pagas Romano? ¿Qué me dijeron? ¿Quién me dice? No vamos a los chismes. No, 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 no. ¿Tú crees que me chismas estén en vivo? ¿Puede decirlo? ¿Tú quieres decir chismas? Tú sabes que es mi vida. ¿Tú quieres decir chismas? Digo, pregúntame. ¿Tú quieres volverme a los tiempos de control de deportivos radio? Pregúntame, pregúntame. ¿Que te llamaron para decirte, te vamos a Romano? No me llamaron, esa gente no me llamaron, no me llamaron. ¿Te llamó la gerencia, el gerente general? ¿Quién es el gerente general? El gerente general. Eso es, ese es un monigote en ese equipo, ese es el gerente general. Kevin, Kevin, espérate, espérate, no ha sido. Eso no tiene palabras. Espérate, Kevin, pero que tú me estás hablando malo. Luis, que no tiene palabras. Es un por el cambio. El gerente general, ¿qué es el gerente general? El gerente general, el que hizo los cambios. ¿Y qué cambio hace eso? El que hizo los cambios. Dile que pague, dile que pague sin el silencio a esa gente. Que pague sin el silencio a la gente. Luis, es un monigote. Bueno, ve acá, me mataron. No me controla, pido para los policadores. No me hagas señas. No me hagas señas, no me hagas señas. ¿No te cuentes qué es tu? Dime, dime. ¿Te llamó el gerente general de la calle para ti? El gerente general. ¿Quién es el gerente, Juan Antonio? Juan Antonio, el gerente. No, Juan Antonio no me llamó. Ah, yo quería que estaba hablando de los otros. No. ¿Y qué es el otro? ¿Y qué es el otro? Juan Antonio es el gerente, ¿qué es el otro? 4 de mi, para el gerente. ¿Cuándo tú me llamas? Ah, es esto que no se hicieron. Cuando ustedes quieran, Luis, invítame para el programa. Vamos a mandar candela para allá.